Hoy en TV Notas TV Maripaz Vanquels, la una esposa de Alfredo Adame y sus dos hijos sufrieron un aparatoso accidente automovilístico, el cual provocó que la camioneta en la que viajaban terminara volcada en una carretera cerca de Celaya, Guanajuato. Después del gran revuelo que causó el noviazgo entre Camila Sodi y el chicharito Hernández, la actriz reveló en una entrevista que el romance ha llegado a su final, esto debido a la presión mediática y la distancia que los separa. Después de que arrestaran a José Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, acusado de tráfico de personas en la frontera de México y Estados Unidos, fue el cantante quien rompió el silencio y defendió a su retoño. Mi hijo no es ningún delincuente, aclaró. Jared Licona, la Wonders Lover, presumió en Instagram una antigua foto que recordaba su amistad con Gomita, pero en la instantánea Araceli aún no pasaba por las cirugías que hoy en día la hacen lucir espectacular, por lo que terminó ocasionando burlas hacia la ex payasita. Valentino Lanús acudió al programa Ventaneando para promocionar su nuevo proyecto Nada Personal, sin embargo, personas del foro aseguraron que el actor se portó muy grosero, prepotente e incluso intentó humillar a Patti Chapoy al decir, ¿y a eso le llaman periodismo? Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.